Por su compromiso y dedicación con la convivencia y la seguridad, hoy la Policía Metropolitana condecoró al alcalde Federico Gutiérrez. En este mismo espacio, el mandatario aprovechó para referirse a las propuestas que desde Asocapitales están haciendo a los candidatos presidenciales. Justamente Susana Lancheros nos amplía la información. Susana, usted tiene los detalles. Muy buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes para ustedes en estudio y para nuestros televidentes. Hoy el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en una ceremonia recibió un reconocimiento por parte de la policía, dada su labor durante estos dos años y el compromiso que ha tenido con la ciudadanía y con la policía misma para combatir la delincuencia y las bandas criminales en la ciudad. El compromiso del señor alcalde ha sido contundente. Primero, en el acompañamiento a nuestra institución, especialmente en aquellos momentos que hemos tenido algunas crisis, dificultades. Segundo, el apoyo irrestricto que hemos tenido, especialmente en la parte de pago de recompensas. Aquí los reconocimientos tienen que ser es para la ciudadanía. Aquí la gente que ha sido valerosa y valiente ha sido la ciudadanía, que justamente ha rechazado estas estructuras criminales y no quiere convivir más dentro de la ilegalidad. Muy bien, el alcalde aprovechó esta ocasión también para explicar cuáles fueron las propuestas por parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales a los candidatos presidenciales. Él habló de diversos temas salud, seguridad, educación, respecto a la necesidad de mayores recursos por parte del Gobierno Nacional para el programa de alimentación escolar PAE y para mejorar la cobertura y la calidad educativa. Se refirió también al hacinamiento en cárceles y estaciones de policía y explicó cuál es su posición frente a la posible liquidación del INPEC. Se ha planteado la liquidación de esta entidad y no basta solo con eso. El Gobierno Nacional tiene que redefinir una política clara carcelaria y penitenciaria, que los sitios penitenciarios sean sitios de resocialización y no que sigan siendo universidades del crimen y del delito. Asimismo, se mostró de acuerdo con la propuesta del Fiscal General de la Nación de evaluar la tesis de la dosis de aprovisionamiento. El alcalde considera que falta rigurosidad y ser más estrictos con la norma. No estamos discutiendo la dosis mínima, es la dosis de aprovisionamiento, que es muy superior a la dosis mínima. Entonces dicen, no, yo tengo toda esta cantidad de drogas porque soy consumidor y tengo la dosis de aprovisionamiento para una semana o para un mes y los dejan libres. Eso no puede ser. Tenemos que poder combatir el narcomenudeo y darle duro a estas estructuras criminales. Bien, y por último, el alcalde hizo un llamado al Gobierno Nacional para que establezca una política de Estado sobre cómo asistir a los venezolanos en materia de salud y educación en las diferentes ciudades de Colombia, pues hasta el momento no hay un compendio sobre este aspecto. Por el momento, esta es toda la información. Sigan ustedes con más en estudio, en Noticias Telemedellín, siempre con voz.